En el Soho hay un café donde me escondo y en París perdí el amor que me tenía Recostado en el sofá de mi Macondo Solo más que todos los Buendía Yo no sé cuándo olvidé que la costumbre es el postre en el menú de los suicidas Escarbando no se llega hasta la cumbre Ni te quejas de la lluvia y la sequía Y quiero escapar Quizás quiero olvidar Tal vez quiero estar solo y dejar que el silencio se ocupe de mí Y quiero volver, no sé, pedirte perdón Tal vez no quiero nada después Quiero todo después, ya no sé Tengo un sueño que no sueña en otra cosa Que no sé no soñar con tu cintura La tristeza se me ha puesto vanidosa Y me estoy acostumbrando a esta tortura Mi nostalgia fuma porros en la Habana Y en la antigua aún da saltos mi pelota Con tu nombre no se llena el crucigrama Y el amor nunca es amor si no es idiota Y quiero escapar Quizás quiero olvidar Tal vez quiero estar solo y dejar que el silencio se ocupe de mí Y quiero volver, no sé, pedirte perdón Tal vez no quiero nada después Quiero todo después, ya no sé En el soco hay un café donde me escondo Y en París perdí el amor que me tenía Y en el soco hay un gran. Gracias.